¡Uuuuh! ¡Explotó China! ¡Explotó China! ¡Primero aviso! ¡Buenas cabros de YouTube! Aquí el tío Skult en un nuevo video donde vamos a continuar nuestra campaña con Japón, señores y señores. Antes de partir y como siempre, les recuerdo dejar su like, suscribirse y aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Obviamente un comentario estaría sumamente agradecido. Así que vamos a continuar nuestro episodio donde en el episodio pasado conquistamos Manchuria y hasta Corea. Tuvimos que hacer una especie de truquillo para Corea porque Corea nos estaba civilizando. Así que continuemos. Y bien, ya estamos de vuelta entonces. Bueno, en el episodio pasado como mencioné anteriormente conquistamos todo este terreno. Manchuria todavía tiene aquí un puerto, el puerto de Lujunia. Vamos a hacer que construyan agua y la verdad es que igual me da un poquito de pena. Pero donde tenemos hartos bienes y donde no nos hemos expandido por lo menos en términos de infraestructura, ¿cierto? Es acá en Corea. Ahora, no sé si yo le doy velocidad a 4 como siempre. No me interesa Ecuador. Ah, y así van a empezar a construir, ¿cierto? Ahí está. Los capitalistas sí van a empezar a construir. De hecho ahí podemos ver en tiempo real. Justo iba a apretar y me lo sacaron. Bien. Muy bien. Donde sí podemos seguir expandiendo en términos de bases navales. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos carbón. Pum, carbón. Acá, hierro. Pum, hierro. Ah, hierro, por favor. No sé si valga la pena la verdad. O sea, mejor dicho, no sé si hace una diferencia expandir acá en los territorios. Aquí en Pyongyang. Todos conocemos Pyongyang. Y aquí en Mukden. Claro, no sé si hace una diferencia la verdad expandirnos en lo que son los territorios. Convienen, por ejemplo, como el carbón o qué sé yo. Pero nunca está de más. Y con Ching, que todavía siguen siendo una nación incivilizada, podemos declarar la guerra en tres años. A ver. Oye, interesante. Ojo. Ojo, pestaña y ceja. Hay una guerra mundial por la que nosotros nos podemos unir. Ahora. ¿Qisiéramos unirnos? No lo sé. O sea, estamos peleando contra... Oh, contra Inglaterra y Holanda. Ah, no. Holanda está... Nos meteríamos de su lado, digamos. No lo sé, no lo sé. Pero sí, lo que sí sé. Que hay territorios donde tenemos que empezar a expandir nuestra influencia. Por ejemplo, Vietnam. Ah, tenemos una tregua con Tailandia. Sí, hay un lugar que me gustaría conquistar de acá. Va, esta sección ya no produce... Ah, qué raro. Yo recuerdo que era una de las secciones que más sulfuro producían. Ah, quizá porque está... Está, como se llama, ocupado. Bueno. Este territorio sexto de Java del este me gustaría. Eh... Tienen poca unidad. De hecho, está muy, pero muy, 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 muy... Eh... Esta no, porque tiene hiperinflación, que es una tecnología mala. Ya, yo creo que podríamos empezar a sacar alguno que nos dé cosas de los barcos. Qué sé yo. Bueno, mejor... Mejor saquemos hasta el tiro. Integración de Enkaishu. ¿Dónde queda Enkaishu? ¿Dónde queda Haffu, mejor dicho? ¿Dónde queda Haffu? Ah. No, dejémoslo que se entre en cristo total. Igual tenemos mayoría de la cultura. Esto podemos verlo acá. Mayoría de cultura japonesa. Así que no me preocupa. Así que eso, chicos. Vamos a esperar. Ya, la infamia baja bien lenta. De hecho, estaría dispuesto como a reiniciar la infamia ahora. Meramente porque es muy molesto. Bien, creo que voy a hacer una locura. Oh, miren. De hecho, vaya, justo me salió un evento. Muy bien. Uno de nuestros comerciantes ha vuelto de Cambodia hace algún tiempo. Ah, volvió... O sea, lo echaron de Cambodia hace algún tiempo. Aparentemente fue descubierto por la aduana local. Los oficiales de la aduana local tratando de... Tratando de... ¿Cómo se llama? No, no, este a ver ni... O sea, fue la palabra. Siempre se me dan las palabras cuando hago gameplay. Cielos. Contrabando. Contrabando, claro. Estaba tratando de meter un cierto contrabando de opio. A pesar de que el gobierno camboyano tiene una prohibición de los importes de opio. Un político liberal en nuestro Senado, en nuestro Cámara de Diputados, ha dicho algunas palabras al respecto. El derecho de comerciar libremente y abiertamente a través del mar y la tierra es uno de los derechos inalienables de la humanidad. Nuestros derechos han sido denegados en Cambodia y por lo menos, y yo, me imagino que tan... Ah, ¿cuánto tiempo más el gobierno va a estar a merced, cierto, de las manos de estos incivilizados? Y aquí podemos decir, es libre comercio, es libre comercio. Vamos a ver qué pasa. Obviamente tenemos menores relaciones diplomáticas. Diplomática. Pero, ya yo les había dicho que iba a ser agólogo y efectivamente estoy muy tentado por meterme, cierto, a la Tercera Guerra Mundial por el lado del Reino Unido y Turquía. Ya Francia nos está siendo invadida actualmente. Tiene 182 brigadas. Y vamos a ver si es que nosotros nos dan la parte de Java del Este. Java del Este, recordemos, tiene mucho sulfuro que nos puede servir. Así que, es una locura, pero... Veamos. Perfecto. Y ahora, como me puedo meter... Ay, claro, vemos que está el Reino Unido por acá. Esto, de hecho, creo que va a generar una alianza entre nosotros. Vamos a transportar, cierto, un gran ejército. Ahora, vamos a construir el ejército. Ya, tranquilos. Necesitamos... Vamos a construir un ejército y después lo vamos a mover. Creo que tenemos 34 aquí embarcaciones. Creo que tenemos espacio para unas cuantas más. Perfecto. Y ahora tenemos todas las unidades. Hay algunos, de hecho, que son... Oh, esperen. Empezamos a tener problemas con los comunistas por alguna razón, señores y señores. Vamos a empezar a bajar. Vamos a dar más gasto social. Estamos en tiempos de guerra, pero creo que tenemos, no es cierto, como 5, 15 millones. O 5, casi 6 millones. Todavía podemos llevar unas cuantas unidades, pero creo que con eso es suficiente. Ah, ¿tenemos barco acá? Ah, no, un ejército. Entonces vamos a empezar a mover. Tenemos que movernos porque obviamente queremos atacar a Holanda y Francia. Y a España también. Ya el asedio de España está en pie. Vamos a ayudar, ¿cierto? A nuestros aliados. Acá en la zona de Turquía se puede ver que están sufriendo harto. Lo bueno es que tienen el canal del Suez. Por lo tanto, no vamos a sufrir tanto en términos de suministros. De hecho, podemos ver aquí nuestro barquito. Y esta vez no me voy a olvidar de que los barcos efectivamente no son infinitos y se pueden gastar. Y obviamente en las muchas otras campañas que hemos tenido que he sufrido bastante con eso. Así que deberíamos poder sacar tranquilamente a los franceses. Los holandeses tienen un buen ejército. Podríamos atacar directamente a Holanda. De hecho, sí, se ven sabrosos. Voy a tener que separar un poco las unidades porque al parecer están sufriendo harto. Y voy a mandar al tiro a mi otro barco. No han sufrido tanto. Un poquito, un poquito. Vamos a mandarlo a reparar. Alguna de puerto. Veamos dónde hay puerto. Un puerto de buen nivel. De hecho, no construyó muchos puertos, la verdad. Ah, son casi todos de nivel 5. Qué raro. Esta flota. Vamos a enviarla entonces. Donde tengamos. Hay unos 120, pero hay 120 que tienen buen... Claro, no lo voy a poder sacarlo. Ya no, pero voy a sacarlo aquí de estos 120 que están acá en Fukuyama, si no me equivoco. Vamos a ver si estos pueden caminar hasta acá. Ah, sí, pueden pasar por ahí. Genial, ya. Entonces, pasemos a hacer el micro. No sé si valga la pena atacar. De hecho, no, sí. Este tiene ataque 3. Y este ataque... Ataque 2 defesado. Ya, excelente. Los franceses no deberían hacer mucho problema. Sí es cierto que tienen muchas otras cosas. ¿Por qué tienen...? ¿What? ¿Tienen ataque de gaia y nosotros no? Oh, no tenemos defensa de gaia. Interesante. Interesante. Deberíamos sacarlo en breve. Bueno, un poquito más de velocidad porque los franceses están sufriendo muy bien. 8, 2, 10. Sí, perdimos harta unidad, pero deberían empezar a despreocuparnos de ese tema. Ganamos prestigios, sí, por supuesto. ¿Cuándo puedo empezar a añadir cuestiones? Creo que tengo que ir directamente a atacar a ellos. Alianza de Portugal, no, muchas gracias. Acá los barquitos, por favor. Vamos a tener que esperar un poquito hasta que se reparen los barcos. ¿Ok? Y obviamente hasta que se repare esta averigada está sufriendo mucho. Y al fin nos podemos defender con ataque de gas. Uy, tenemos unos cuantos problemas con comunistas, pero... Nada que este ejército no pueda arreglar. Muy bien. A aeronáutica, por favor. Bien, está atacando España. España tiene, para variar, algunos rebeldes. Ya, vamos a movernos con este ejército porque este es como nuestro stack potente. Perfecto, vamos a empezar a movernos. Este es un ejército menor. Muy bien, muy bien, señores y señores. Terminó de... ¡Ah! ¡Uh! Explotó China. Explotó China, primer aviso. En puras naciones civilizadas. Y ya podemos empezar a declararle la guerra. ¡Uh! Pero bueno, no lo vamos a hacer. Ahora, como mencionamos, vamos a tratar de sacar Java del este. Y después podemos concentrarnos, ¿cierto? En estas pequeñas localidades, ¿cierto? En estas pequeñas localidades chinas. Ah, sí, supongo que eso está bien. Hay harta, ojo, hay hartos fascistas. Eso es interesante. Creo que no se ha acabado política de masa. Efectivamente. No sé si podamos llegar a tener rebeldes fascistas. Ah, no, son muy pocos. Ah, son casi 200.000, mucho más de lo que hemos tenido en otra campaña. Pero sí que son muy pocos. Así que muy bien. Empezamos a sacar un poco estas brigadas francesas. No sé cuánto nos añada. Parece que bastante poco. Pero bueno. Eso no me molesta en lo absoluto. Estos ejércitos se están profesionalizando. Estamos viendo que están sacando harto... Harto porcentaje. Creo que no tienen más problemas con los franceses acá en el sur. Sí, pero están los ingleses. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nuestros barcos cómo van? ¿100%? Casi sí. Y 6420. Estos listos, creo. Claro, ya. Vamos a subirlo al barquito, entonces. Y esta vez vamos a ir a Francia, probablemente tal. O mejor. Mejor Holanda, mejor Holanda. Y por último sacamos estas dos unidades. Corrupción colonial. Bueno, no lo voy a leer todo, pero obviamente si podemos perder un poquito de prestigio por hacer las cosas de una manera no óptima, pues lo vamos a hacer. Italia, ojo. Salió hasta Italia. ¿Está interesante esta guerra mundial? Espero que podamos sacar algo de ella. No podemos añadir todavía porque me dice que la guerra no está yendo lo suficientemente bien. Pues bueno, yo veo que está Francia realmente siendo invadida. Voy a ver si puedo tener... Ah, ok, no. Y a ver si es que podíamos atacar a través de Austria, pero al parecer no va a poder ser así. Vamos a tener que ocupar barquitos. España ya... Hasta aquí no me... ¿What? ¿Por qué menos 10? ¿Batallas? ¿Batallas de qué? ¿Estás loco? ¿Qué raro? O sea, no podemos perder esta guerra, sí. Ya, los barquitos están sufriendo un poco, pero... ¿What? ¿Qué extraño? De verdad no me la creo que esta guerra mundial pueda ser perdida. Siento que tenemos literalmente a toda España a nuestros pies. Pues bueno, vamos a bajarlo aquí en Leubarden. Aquí ya estamos en igualdad de condiciones, ya. No tenemos, como se dice, problemas de ningún tipo. De hecho esto es bueno, porque vamos a poder poner nuestro militar acá. Excelente, vamos a ver estas dos unidades acá. Siguen siendo un 8 o dos días, así que mientras se pueden recuperar bien, no hay problema. Vamos a separar un poco estas unidades. Ojo, me van a querer atacar. Ya, esto es inteligente, esto es inteligente. Ay, este no tiene líder. Era mentira, era mentira señores. ¿Aló? Ahí sí. Uf, me asusté. Primero tengo que conquistar el pedacito y después me puedo cambiar. Rebeldes, ninguno. Excelente. Uy, me asusté, pensé que habían hecho la paz completamente. No, habíamos hecho la paz con España. Ok, podemos añadir cosas ya. ¿Qué quiero yo? Placing the sun. Me va a dar 1,8, casi nada. Y Java del Este. Por favor, usted me da Java del Este y lo dejo tranquilo en John Wayne. Usted por favor quédese acá. Muy bien, necesito reparar un poco mis barquitos. Separamos este ejercito, dejamos este que tiene defensa y vamos a poner uno que... Moral, 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 moral. Ataque 1, ataque, defensa, pero tiene menos moral, ataque... Ya, este que tiene 2 defensa. Muy bien, y al parecer me va a querer atacar. Oh, interesante. Va a atacar en Groningen. Con un soldado que tiene defensa 3, ok, ok. Si tú quieres, yo no me molesto. Pausa, pausa, pausa. Pausa, ok, están bajo ataque. Nuestro líder tiene 3 defensa, este tiene más 3 de ataque. Vemos que tienen ellos, solamente infantería y otras cosas. Está sufriendo casi 2.000 bajas al día. No sé por qué se quisieron tirar. Y de hecho hasta tenemos aquí un refuerzo, ¿cierto? De otro 8, 2, 10. Nuestros barcos están en condiciones no muy buenas. De hecho esta Dirojima no está muy buena. Ok, bueno, si tenemos problemas vamos a mandar más unidades. Muy bien, hemos ganado. Contra los holandeses. Y este señor... ¿Cuál es el que tiene más ataque? Este no tiene ataque. Este creo que tampoco tiene más ataque. No creo que ninguno tiene ataque. Muy bien. Oye, ¿qué onda este general? Más 3, defensa, más 3 de ataque. Guate, es un crack, un genio. Vamos a mandarla, ojalá, a un lugar donde tengamos buena... Buen supply, como se dice. Muy bien, hemos desarrollado eso. Voy a desarrollar políticas de masa. Sí, supongo. Este 8, 2, 10 no se está curando nunca. No sé qué anda. Pero bueno, para nosotros lo importante... Era sacar cierto este tema de las Indias del Este. Ahora, si podemos sacar otra cosa. De hecho, vamos a ver si es que podemos sacar otra cosa. Bueno, esta India del Este... Algo... Sumatra se ve interesante. Tiene carbón. Tiene este tema de caucho. ¿Caucho es necesario? Está en alta demanda. O sea, sería bueno si nosotros pudiéramos vender. Ya, vamos a sacar otra. Añadir el Zor y Sumatra. Y ganamos 1,8. Perfecto. Y ya a esta altura yo creo que está suficiente. Como están nuestros barcos. No sé. No sé por qué no... Ah, estamos recibiendo menos bienes. Bueno, no sé por qué es eso. Yo creo que nuestros barcos se curen. No, vamos a dejarlo ahí. Si total, igual tenemos harta unidad. Se demoran hartos en asediar. Lamentablemente porque creo que no tenemos... Creo que porque no tenemos ingenieros. Y son fuertes nivel ya a nivel 5. Creo que los ingenieros lo hacen más rápido. Pero esta guerra ya se ve desfavorable. No sé por qué nos siguen molestando con el tema de las batallas. Pero espero que nuestra ocupación ayude un poco a la cosa. Velocidad 4. Perfecto. Véngase por aquí. Vamos a la ciudad de Azen. Hay que ir de a poquito. Muy de a poquito. Creo que... Sí, nos estamos gastando el 100% de todo nuestro dinero. No sé si nuestros... Efectivamente, no sé si nuestros capitalistas están haciendo mucho. Vamos a dejarlo en 50% para todas las clases. Siento que es justo, ¿cierto? 50. 50 por aquí. Y 50 clase baja. Empezamos a mover nuestras unidades, ¿cierto? Unas cuantas aquí, unas cuantas allá. Estamos tratando de sacar un poco el tema. Los ingreses cada vez se acercan más a París. Podemos ver aquí la bonita Torre Eiffel. Muy bien, ya sacaron la capital. Nuestra ocupación está funcionando, pero de maravilla. De hecho, vamos a dejar este cabrero acá. Se están moviendo las unidades hacia Utrecht. Excelente. Vamos a mover entonces las unidades. Vamos a seguir... Ocupando, ¿cierto? Este territorio. ¿Por qué tenemos problemas? ¿What? ¿Por qué tenemos problemas? Extraño, ¿no? Que tengamos problemas de... De suministros. Pero bueno. Nuestras fábricas van bien. Sí, somos cuarto a nivel mundial de fábrica. Así que... Yo no sé qué me dicen ustedes, chiquillos. Esto es una guerra imperial, obviamente. Una guerra imperial. Pero está... O espero que funcione, ¿cierto? De buena manera para nosotros. Estamos actualmente exportando licores. De hecho, podemos irnos por acá, por acá, por acá. ¿Dónde están los licores? Aquí están los licores. Brevajes. Somos el productor número uno de brevajes del mundo. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos a ver nuestra otra unidad de acá. Todo. Malvados, ¿cierto? Holandeses. Ya. Pobrecitos. Hicieron la paz con Francia. Yo no necesitaba nada de Francia. Así que no me preocupo. La horda de Sichuan. Ah, me dieron... Ah, terminamos la guerra. Genial. Genial, genial, genial. Y tenemos Java del Este. ¡Hasta luego, señoras y señores! ¡Hasta luego! Entonces, para acá. ¡Excelente! Pues bueno, vamos a tener que hacer una misión, ¿cierto? De rescate de nuestra unidad, ¿eh? Prácticamente. Vamos a tener que moverlas para acá. ¿Estos barcos, cómo van? Hay que dejarlos un rato más. Hay que dejarlos un rato más. Este ejército puede quedarse acá tranquilamente. No hay problema. No sé por qué estos barcos están sufriendo tanto. Le está llegando 100% de lo que necesitan. Y aún así, no se están curando. Ah, no. Ahí se están curando ya. Bien. Lo que más me interesa son los transportes, la verdad. Transportes. Si mueren los transportes, bueno, hasta acá nomás llegamos. Excelente idea. Bueno, vamos a devolver entonces nuestro ejército. Y después vamos a buscar al otro ejército que nos falta. Políticas de masa. Muy bien. En ejército estamos bien. En naval, doctrina naval máxima. ¿Esto unidad se puede mover acá a Alemania? Sí, se puede mover a Alemania. Excelente. Bueno, entonces hagamos eso. Vamos a devolverlo a Japón. Y, cierto, después vamos a volver con nuestros otros amigos. Impresionante. No sé cómo estamos ganando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? mil pesos al día guat que se le bajé todas las tasas de las clases baja y aún así y aún así estamos muy bien ganando dinero todo ser bueno de hecho está podríamos bajarle las tarifas podríamos dejarlo así como impuestos 25% y tarifa cero halo de hecho sí y bueno la clase la clase está podríamos hacer algo así a ponerle más impuestos a la clase media poquito la clase alta un 30% dejarlo en tarifa cero y esperar que nuestras fábricas les vaya bien de hecho le está yendo muy bien algunas que pasa si dejo de subsidiarlo casi nada la doctrina del fascismo crisis internacional por qué en sumatra no hay aquí o no la unión soviética aquelis pelea ok ok me parece me parece los austriacos que quieren a liberar gente no y ahora el país no con tus eyes millar no o no no sé qué quieran ellos a humillar desmantelar en no sé cuánto como sé qué es lo que quieren no sé qué quieran ellos proponer solución indonesia ok ahora se mete austria pensé entonces parecer vamos a tener que liberar su matra a mí no me molesta yo traigan la pelea hacia mí me hagan lo mismo me hagan lo mismo señoras y señores de hecho ahora mismo voy a empezar a preparar mi ejército porque esta cosa parece que se viene bueno una alianza de imperio tomando no no porque usted lo único que va a hacer va a ser destruir cierto lo que yo tengo acá bueno si vamos a estar en guerra con la unión soviética por bueno obviamente tenemos que empezar a ordenar un poquito el ejército carrera también porque en la unión soviética como ustedes bien saben son horas de olas de olas de olas de soviéticos así que tenemos que empezar a expandir nuestros fuertes ok fuerte por aquí fuerte por allá muy bien doctrina naval moderna excelente de hecho podemos construir nuevos no todavía nos falta un poquito en algunas cosas grupos paramilitares muy preocupante los chinos deben pagar sus deudas por supuesto si creo que no tenemos problemas por ahora a esto sí por favor es muy importante vamos a separarlo vamos a tener que empezar a moverlo entre unidades vamos a tener que empezar de hecho ahora mismo a crear más unidades 16 420 es decir nos faltan 15 unidades de ejército así que paciencia yo ustedes saben siempre le aviso y ya me estaba asustando la unión soviética nos ofrece una paz blanca esto creo que nos hace ganar prestigio uff efectivamente bueno toda forma igual nos vamos a armar porque parece que vamos a tener problemas con los nacionalistas de indonesios así que vamos a mandar esta montonera de gente aquí a indonesia los indonesios me van a tener que perdonar pero no voy a darles ningún o pese hay una que genera hierro ahora creo que sí los indonesios es cierto vamos a tener a empezar a tener problemas con los indonesios así que hay que cuidarse esta era la que es empezar a crear hierro así que voy a mover mi ejército no permanentemente pero sí tener cuidado ahora hay otras otros países que me gustaría empezar a formar relaciones y más específicamente no austria no a la china nacionalista ya espero que no conquista nadie me interesa anjui del sur porque me quiero meter directamente a la provincia de juay del este porque tiene hierro sumamente importante así que vamos a esperar a que nos bajo un poquito la infamia antes de empezar a hacer cosas raras perfecto y ahora tenemos señoras y señores ya han vuelto las últimas brigadas cierta aquí a japón una nación sumamente industrializada y si se fijan ya tenemos las primeras fábricas si no me equivoco cerró las primeras fábricas de tanques porque si señores tenemos tanques los tanques si no sé si son tan buenos tienen buen ataque alguna defensa pero podríamos no es cierto cambiarlas por alguno como se llama por alguna artillería no sé cómo la vamos a hacer así que yo creo que la vamos a dejar hasta ahí señoras y señores tuvimos una guerra más o menos cruel ya es el año 1918 así que estamos ya literalmente en el late game y espero sacar los aviones para construir cierto un nuevo un nuevo modelo de de cómo se dice un nuevo modelo de ejército ojalá que tenga tanques porque obviamente los tanques japoneses ustedes saben los mejores tanques de la historia así que señores y señores si les gustó el vídeo puede dejar su like suscribirse y aplicar la campanita para hacer todo tipo de notificaciones y obviamente un comentario estaría muy agradecido cuéntenme qué opinan de este episodio un poquito más de guerra y una pregunta súper importante están de acuerdo en que ocupe trucos para bajar la infamia para poder conquistar más seguido porque yo por ejemplo podría meterme en los archivos del juego y hacer que baje más rápido la infamia en vez de ocupar truco una cosa así háganme saber una opinión para que el juego se mueva un poquito más rápido porque la verdad es que el victoria 2 no se trata de un juego de conquistar pero si a veces el tema de la infamia molesta un poco así que así que eso pues chiquillos háganme saber qué opinan yo estoy atento a los comentarios así que el tío es crítico más siempre se despide y y y y y